¡Suscríbete al canal! Así, para ti, para ti y para todo el mundo Te perdoné tantas mentiras que me has causado Yo no me entiendo, que me ha pasado Te perdoné tantas mentiras yo por quererte Yo por amarte, calle fingiendo Te perdoné aquella noche cuando dormiste Tarde cansado En tu cabeza encontré los besos que tu amante Dejó marcado Te perdoné tantos engaños, cuantas mentiras Yo perdoné Es el papel de una tonta maldita cena ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! Confía en ti Pero no puedo más Mejor es que te marches Para bien de nuestros hijos Agarra tus cosas y lárgate ¡Ester! ¡Ester! ¡Por favor, recambacita! ¡Pinta bien! ¡Mañana! ¡No quiero lamentos! ¡No! Te perdoné aquella aventura con esa amiga ¡Ester! Que ya no tengo por traicionera Yo quise guardármelo todo Yo quise guardármelo todo por nuestros hijos Pero no puedo ¡Cuánto lo siento! Te perdoné aquella noche cuando dormiste Te perdoné Tarde cansado En tu camisa encontré los besos que tu amante Dejó marcado Te perdoné tantos engaños, cuantas mentiras Yo perdoné Es el papel de una tonta maldita cena ¡Qué tonta fui! Yo perdoné tus aventuras que escondías Con tus amantes La falsedad de tu mirada Cuando decías que me querías Te perdoné solo por amarte y adorarte Pero ha llegado el final de esta novela Que tú creaste ¡Vamos Gerson Pacheco! Ese bajito corazón Gracias a mis amigos De Calzados Travel ¡Purito Huánuco! ¡Vamos Yoni! De Roy Palacios ¡Ahora! Somos Ángeloproducciones Amamos Indomables del Amor Amamos Indomables del Amor La Bella Tarma La Bella Tarma Pulín Carguamay Guayay Y mi gente linda de Cerro de Pasco Y todo el centro del Perú Siempre conquistando corazones con su hermosa voz ¡Esperpalacios! 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 ¡Esperpalacios!